What's up brothers? What's up guys? Welcome to a new episode of the Barcelona Career Mode Bienvenidos a un nuevo episodio llamado Carrera con el Barcelona bueno hoy en este episodio vamos a a a pasar todo este mes de Enero y tambien de Febrero vamos a jugar dos meses vamos a simular frente al Athletic Club posiblemente simular Sevilla simular Valencia simular Levante no se si jugar este partido frente al Español creo que simular vamos a jugar si pasamos a la final de la Supercopa vamos a jugar y bueno y vamos a jugar Juventus Villarreal y bueno vamos a jugar y simular este partido pero vamos a seguir con el equipo A y bueno a ver con el equipo B perdón a ver a ver si ganamos let's see we win this game hope we ehh yeah i think it was kind of a mistake playing with the team B but ufff i mean it is what it is alright bro ya cerramos el periodo de fichajes de invierno y bueno les queria enseñar ehh una cosa ehh dejame un menú mas burro esto y bueno y bueno nos llego una oferta mas enero por Messi pero la rechace pero bueno simulamos todo el mes de enero no pensaba hacer eso pero bueno al final decidí y bueno ganamos todos los partidos y bueno nos toco el rayo en la copa del rey vamos a simular bueno creo que vamos a simular el derbi de catalonia y jugar juventus vía real y atlético marín so that's what i'm thinking of so yeah so ahorita los veo cuando lleguemos aqui por el partido de juventus so yeah alright El día ha llegado el día del partido frente al Juventus, el día ha llegado y el juego está oscuro, no sé por qué, pero sí, así que vamos a intentar ganar, y sí, vamos a ir. El Barcelona y los octavos de final de la UEFA Champions League se han encontrado en temporadas anteriores con mucha frecuencia, también el Barcelona debe entender que a partir de esta instancia tiene que encontrar su mejor fútbol, su mejor versión, para que pueda pasar estas instancias, para que pueda superar la ronda y sueñe con algo grande. Los dos van de la mano, y nada puede salir mal, una de las mejores del equipo mundial, es una de las mejores competiciones. El Barcelona, la competición recién acaba de empezar, si me pedí un pronóstico, ya es que lo daría más adelante. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Chiellini. Jesús Corona. Movieron la bocha ya en estos segundos, 45 minutos. Está claro que harán lo imposible para seguir adelante. Grimaldo. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Esto puede terminar un gol. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada, espectacular, fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, Alvin, Mario. Próximo partido, salvo desastre de último minuto. Esto no se podría terminar tras los primos. All right, so now we're here at the game against Atlético de Madrid. Aquí ya estamos aquí en el día para jugar al partido frente al Atlético de Madrid. Y bueno, eh... Simule el partido frente a Villarreal. Y ganamos 1-0. Y simulamos el de Copa, ganamos 1-2. Pero todavía quedamos eliminados porque, como ahí ven, nos ganaron 1-3 en la ida. Pero bueno, vamos a jugar a Atlético de Madrid y Juventus. Y vamos a simular Osasuna, Levante y Atlético de Madrid. Y para el próximo episodio, jugaremos ya este mes de abril, ¿no? Pero bueno, eh... Hay que darle, ir por esos 3 puntos. So ya, let's go. Vemos como los jugadores ya están muy metidos en cada una de sus tareas. Hola a todos, ¿cómo les va? Con el 21, Frankie de Jong. Con el 11, Guzmán del Belé. Con el 10, Leo Messi. Y con el 7, Griezmann. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario. Sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Dos grandes de España frente a frente. Nos ponemos las pilas. Pronóstico reservado para este Barcelona Atlético de Madrid. Rodrigo. Peñerín. Fring de Jong con el balón. Antoine Griezmann. Controla la pelota Messi. Lionel Andrés Messi. Hermosa asistencia y peligro. Buen pase. ¡Gol! Sigue el grito en la grada el primer gol del partido. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe Morristal. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para notarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Perdió el balón en el alentí. La maneja de Jong. Como el banando ni lo metió ese pase. ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Y ahí comienza todo el peñón. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Se viene la segunda mitad. Está abajo en la pizarra el alete. La bocha que cambia de dueño. Messi haciendo las cosas de Messi. ¡Espectacular! ¡Gol del Barça! Ahí los acaban de frenar. A alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierden no hay vuelta atrás. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! Cuando el arquero vuelve a ver la repetición de este gol, va a decir, tragame tierna, qué equivocación más infantil. Le regala la flota el contrario y es que no le perdona. ¡Gol! All right, bros. So, I decided to go ahead and jump to the result. We actually won Kree 1. So, yeah. Me... Quise ir al resultado. Ganamos 3-1. Muy bien. Sigamos invictos. All right. So, we're going to save this game against Osasuna. Vamos a salvar este partido frente a los Osasuna. Con el equipo B porque luego viene el partido en Champions. Y... 1-2 goles de Lautaro y Ansu Fati. Bueno, bros. Tenemos el partido de la vuelta frente a la Juventus. Hay que ir. Bueno, como vemos aquí, llevamos 26 partidos. 27 partidos, perdón. En victorias. Pero bueno, hay que jugar este partido y hay que ir por ese pase a los cortos de final. Let's go. El brazo que es hasta ahora el máximo goleador de la UEFA Champions League. Ojalá que esté a la altura de las expectativas. ¡Hola, todos! Presiento en el terreno de juego con esta formación. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota. Es un 3-5-2 bastante habitual. Equilibrio defensivo quizás es lo que buscan con dos medios situados por delante de los tres centrales. Felipe Coutinho. Controla la pelota Coutinho. Rodrigo. Ahí se viene, la va a tener. Coutinho. Coutinho. Grimaldo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esto puede terminar el gol. Se viene. ¡Ah! Así mejora su posibilidad con cada gol. Es un colchón de dos goles ahora. Y te digo que con una ventaja así para el partido de vuelta, se lo ponen muy complicados los rivales. Pero cuidado, ¿eh? No hay que bajar el ritmo. Mueven la pelota y nos ponemos las pilas. Comienza el segundo tiempo. Saben los equipos lo que se están jugando. Cristiano Ronaldo. Ha regalado el balón Cristiano. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Hay espacio suficiente para avanzar. Avanza Ibai que se comió en a punto. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia. All right, bros. I'm going ahead and see. We are winning. Decree Zero. Vamos ganando 3 a 0. Pero, bueno. Vamos a simular. A ver el resultado. Y, bueno. Dos a uno. Y pasamos. Creo que a los cuartos de final. All right, guys. I hope you guys enjoyed this episode. Espero que os haya gustado este episodio. Y, bueno. Eh. ¿Qué lo voy a dejar? Como ven, ya vamos creen que hay victorias. We have 30 wins. Zero draws. Zero losses. 90 points. I think we already won la liga. But, yeah. We did win against Atlético. And I also went ahead and sim against Celta. And you guys are going to have to wait to see who's our opponent in the quarterfinals. But, yeah. Espero que les haya gustado. Dengan to like. Suscríbanse. Hope you guys did enjoy this. If you guys didn't make a drop a like. And subscribe. And take care. And I'm out. Peace. 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 Peace.